Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de WoW Shadowlands Alpha. En esta ocasión vamos a revisar la nueva zona que tendrán los jugadores totalmente nuevos en WoW. Es una zona especial para ellos y que los jugadores veteranos también podremos acceder, pero está pensada originalmente para la gente que nunca tocó WoW, que acaba de comprar el juego. Es un tutorial bastante interesante y vamos a empezar obviamente cerrando ese rol del Dua. Vamos a empezar creando un personaje. En esta primera versión lamentablemente no está para la horta, está solamente para la alianza. Así que voy a empezar creando mi personaje, recreando el personaje que tengo. En lo que es WoW en general no ha existido hasta ahora un tutorial, por así decirlo. Obviamente cuando uno entra al juego te aparecen algunos consejos de cómo moverte y demás, pero el jugador nuevo no había tenido la posibilidad de tener un tutorial totalmente para él. Lo que sí, por ejemplo, acá en Probar Clase uno tiene un pequeño tutorial, pero vos tenés que probar la clase. Acá este tutorial es literalmente para todos los jugadores nuevos. O sea, todos los jugadores nuevos están obligados a hacerlo. Y la verdad vamos a ver de qué trata. Vamos a entrar al mundo. Como les digo, solamente se pueden hacer personajes de la alianza nada más. La primicia de esto es que se ha perdido una expedición de la alianza y nosotros como nuevos aventureros, como nuevos reclutas, tenemos que ir y salvarla. Esa es más o menos la primicia que tenemos. No estoy seguro en qué lugar específico es de esto de Azeroth, pero antes estamos viendo una pequeña cinemática. Esto que dice trabajo en progreso, porque obviamente es el alfa, ya nos dice que somos nobles, nos da una pequeña introducción de que somos soldados de la alianza, que pertenecemos a Ventormenta. Dependiendo de la raza que seas, te va a dar una pequeña introducción de cada una de ellas. Te dice, hace dos semanas una expedición de la alianza enviada a explorar una nueva isla en el mar Magnum desapareció. Una misión de rescate dirigida por la capitana Victoria Garrick ha salvado desde Ventormenta contigo a bordo. Ahí está. Entonces en el mar Magnum está la expedición. Esto que dice Work in Progress, les digo, a mí me encanta. Los que han visto el camino hacia Reforge, que estamos revisando todo lo que son las versiones alfa de Warcraft 3, saben que lo que es contenido cortado y desechado y todo lo que es desarrollo, a mí me encanta, realmente me encanta. Y les digo algo, si llego a hacer mi Discord, que desde hace tiempo quiero hacer un Discord donde quiero mostrar muchas cosas, o sea, mostrar contenido cortado y todo eso, si llego a hacer eso, ahí se van a dar cuenta que realmente me encanta todo lo que es contenido cortado. Y ver ese Work in Progress ahí es hermoso, o sea, al menos para mí. Entonces estamos acá. Este es el tutorial, como les digo, estamos en este barco. Estamos en algún lugar del mar Magnum. El mar Magnum es un lugar extremadamente grande en Azeroth, aunque nosotros desde Ventormenta a Kalindor vamos en 5 segundos, realmente un lugar bastante grande. Y en esta misión introductoria se ve muy bien eso. Entonces estamos en una nave de la Alianza. Acá ya tenemos las primeras teclas, obviamente, error de lúa. Acá nos dice 1, 2, 3, 4, para movernos, W, A, S, D, salto y con el mouse. Obviamente esto es para la gente nueva. Acuérdense, gente totalmente nueva que nunca ha jugado WoW. Entonces vamos a movernos, vamos a cerrar la ventanita. Y acá nos dice que, bueno, acá tenemos los controles. Vamos a hablar con Capitana Garrick. Y acá dice que los tenemos que preparar. Para eso tenemos que enfrentarnos a un muñeco de combate. Ven que acá está brillando. Porque esto, acuérdense que es para los jugadores nuevos. Y esto los va guiando paso por paso donde ellos tienen que seguir el camino. Fíjense que acá la interfaz ha desaparecido. Y eso está hecho a propósito también. Vamos a preceptar. Se le va a empezar golpeando un muñeco de combate. Entonces acá esto lo va a hacer como una especie de muñeco de entrenamiento. Lo vas a golpear contra él. Y acá nos va dando algunos tips básicos. Nos dice, nunca huyas de la espalda. Nunca huyas ni des la espalda a tu oponente. Ahora ya nos apareció acá el libro de hechizos. Tenemos una nueva habilidad que es cargar. Vamos a hablar de vuelta. Vamos a completar. Vamos a buscar a Capitana. Bueno, acá hay una cinemática. Que acá obviamente porque es Alpha no está. Pero se supone que caen unos rayos y hay una gran tormenta. Y esto me gustó mucho, este detalle. Porque dice, no podemos soportar esta tormenta durante más tiempo. Todos bajo cubierta. Ahora, fíjense que está lloviendo. Entonces nos tenemos que proteger. Y esta sensación, yo creo que, fíjense de fondo. Ahí vamos a ver un poco el fondo. Fíjense que caen rayos. Está lloviendo. O sea, es como que realmente es una sensación de que estás en un barco. Normalmente con nosotros nos subimos a un barco. No se siente esa sensación de peligro. Que puede haber tormentas. Y pueden ocurrir accidentes que en la vida real ocurren. Las tormentas son uno de los grandes problemas que tienen los barcos en el mar. En la vida real. Y acá en esta pequeña misión, en este pequeño tutorial. Está presente eso. Y es tan bueno. Porque le da un toque de realismo. Que hasta ahora en los barcos al menos no se venía viendo. Así que por fin llegamos a la isla. Que esta es la isla donde vamos a aliviar hasta el nivel 10. Vemos que nuestra nave, bueno, este, encayó. Acá tenemos algunos tripulantes que han caído. Acá está la capitana Garrick. Que bueno, básicamente la primera misión. Como no podía faltar en WoW. Lo que hay que matar primero en WoW. Obviamente es Murlocs. Vamos a matar 6 Murlocs. Se nos pide. Ya hemos completado la misión. Y dice, has subido de nivel y o tuviste una habilidad. Haz clic aquí para ver tus habilidades nuevas. Acá me dio el embate con escudo. Vamos a completar esto. Entonces ahora vamos a usar los primeros auxilios para curar a nuestra tripulación. Dice, usa tus controles. Bueno, usa tus controles de movimiento. Ven acá, utilizas clic para utilizar este ítem y curar al personaje. Bien, dice que hay que buscar a más tripulantes que se han perdido. Así que vamos a avanzar un poco. Dice, ustedes tres busquen señales de la expedición por la isla. Carlana, tú y yo nos adelantaremos. Fíjense que si yo cliqueo al personaje. Como le mostré en el video anterior. Me mira. Y eso la verdad está bueno. Fíjense que acá también hay un nuevo botoncito. Que ahí nos dice en cuánto nos estamos acercando para llegar a la misión. Creo que esto lo hacía un addon. El tumtum, creo que era. No me acuerdo ahora. Pero ahora ya está implementado dentro de WoW. Así que eso está bastante bien. Tanta hambre dice esta tranea al área. Bien, ahora cuando completamos la misión. O sea, cuando tenemos todos los ingredientes. Nos hace un pequeño sonidito. Que es parecido al que suena en WoW 3. Como para ya indicarnos que está todo listo. Así que vamos a cocinar esto. Dice que hay que practicar con la capitana. Dice, recluta. Los Javaspines son mucho más letales que los Murlocs. Debes prepararte para los peligros que te esperan. Dice, carga hacia mí. Usa carga para comenzar la batalla. No tengas piedad con enemigos. Presiona 5 y usa cargar. Para acercarte a la capitana Garry. Recuerda que la bestia en las sombras puede ser tu salvación. Bueno, hay que derrotar. Ya tenemos el primer jefe. Por así decirlo, que hay que derrotar. Y tenemos que matar a 7 Javaspines. Esos monstruos tienen a mi hijo. Dice. Henry, no lo vi. Pero estoy seguro de que está vivo. Lo sé. Lo crié para superar cualquier desafío. Ah, bueno. La capitana Garry tiene un hijo. Y acá está el jefe que hay que derrotar. Señor Gregok. Intruso. Será nuestro próximo sacrificio. Ayuda. Soy demasiado brillante para morir. Y este es un gnomo que ha capturado. Este jefe. Ven acá. Tiene otra habilidad donde el jugador nuevo va a ver eso y se va a mover. O va a aprender a moverse. Sabes que la alianza nos rescataría. Vámonos de aquí. Fíjense qué hermoso esto. O sea, fíjense esta primera parte. Este panorama. O sea, esta es una muy linda vista para los jugadores nuevos. Dice, sabía, eh, era la capitana Garry, la madre de Henry. Siempre dijo que vendrías por nosotros. Bueno, tenía razón. ¿Dónde está el resto de la expedición? No estoy seguro, pero sé cómo averiguarlo. A ver cómo funciona esto. Entra, Carlana. Parece que la cámara del Esproblatón 5000 funciona según lo esperado. ¿Tiene una cámara? ¿Para qué la hicieron subir si tiene una cámara? Como respaldo, claro. Y si la máquina se rompe, no veríamos nada. Digo, dudo que algo así pase, pero trata de no moverla demasiado. Silencio, veo algo. Bueno, fíjense acá está lleno de... Creo que son estos. Son zombies. Hay muertos vivientes de abajo. Usa el... Ok, hay una cinemática acá. Que está obviamente... No está completada. Y acá vemos el que, si no me equivoco, el jefe final de esta raid. Que es el... Este ogro gigante. Toda la fuerza de la alianza caerá sobre ustedes. Oh no, van a matar a Henry. Van a traer un dragón de entre los muertos. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Tenemos que detener el sacrificio. Pero hace falta un ejército para atravesar todos los no muertos. Sale un jabalí gigante, dice... A ver... Vamos a usarlo. Ups, demasiado pequeño. Veamos si muevo esta perilla. Bien, prueba ahora. Ahí está. Eureka, un jabalí gigante. Vamos a informar a la capitana. Sí que es grande este jabalí. A ver, vamos acá. Capitana Garrek. Dice que monte el jabalí para cargar contra esto. Dice... Cargaremos del ejército. Los demás sigan avanzando y armen el campamento después de que abramos el camino. ¿Pero la capitana viene conmigo? Ah, viene y se está en un colmillo. A ver, qué tierna. A ver, jabalí le pasa algo. Espera, Carla. Ahora... Uy, creo que va a explotar. Ya no sé, cargaremos del uno muerto. Ahora terminemos a Nigromat y salvemos a mi hijo. Uy, se volvió chiquitito. A ver quién es él. ¿Cuál está... Harry? Torgok. Vamos a enfrentarlo. Acá, Garrick. Acá. Alta cinemática en progreso. Madre, lo siento. Traté de combatir a los ogros, pero eran muy fuertes. Henry, siempre recuerda que eres más que tus errores. Ahora, soldado Garrick, quiero un informe completo. Sí, madre. Capitana Garrick. Los ogros están usando la negromancia para resucitar a un dragón. Necesitan sacrificios como nosotros para su magia. Están a punto de comenzar un ritual. Está pasando algo allá de fondo. Ya ha comenzado. Usará la fuerza vital que reunieron para revivir al dragón. Entonces no hay tiempo que perder. Recluta, soldado Garrick. La alianza nunca abandona la esperanza. Ni siquiera ante un desastre inminente. Pondremos fin a estos rituales antes de que los ogros lo lleven a cabo. Vamos. Suministros. A ver, intendente Richard. A ver qué vende. Con qué se encontraría un jugador nuevo que llega a jugar. Por acá nos dice. Los objetos marcados con una moneda de oro son tesoros. No sirven más que para venderlos. Ok, entonces los vamos a vender. Tenemos comida y el tabardo de la alianza. Un tabardo de buena calidad sin efectos útiles para el combate. Pero que le informará a todo el mundo que representa esa alianza. Y acá ya tenemos el primer, el primer calabozo, los dos primeros calabozos desbloqueados al nivel 7. Los calabozos normalmente se desbloqueaban al 15. Ahora está al nivel 7. Así que hay que rescatar a 5 miembros atrapados. Así que vamos a meternos por acá. Uy, esto está todo lleno de arañas. Igual, esta zona, o sea, esta isla. Es como una mezcla de varios ecosistemas. O sea, porque tenemos todo tipo de criaturas. Mira, ahora tenemos araña. Antes teníamos arpías. Ogros. No muertos. Los, ¿cómo se llama esto? Los Hava Spine. O sea, como que es un mix de todas las razas de Azeroth. Bueno, los Murloc al comienzo estaban los Murloc también. Entonces todo esto le va a permitir al jugador nuevo adentrarse mucho más en lo que es el mundo de Azeroth. Bien, ya recatamos a ese y tenemos aquí enfrentarnos a un jefe, a Hun el Exiliado. Acá nos está marcando el mapa que está ahí abajo. Así que vamos a buscarlo por acá. Recluta, tú vienes con nosotros. Ustedes esperen aquí mientras vamos a la Ciudadela. Aquí vamos, para allá. La luz ilumina a todas las criaturas. Eso no significa que tengan que agradarnos todas. Allá está la ciudad de la final, que es el castillo. Donde se puede derrotar el jefe. Hay un señal de peligro, dice. Kill Crowd, el terrible. Derrota a Kill Crowd. Bueno, este no lo voy a poder derrotar yo solo porque me sugiere cinco personajes. Pero supone que acá el jugador nuevo va a venir y se va a encontrar por primera vez con un élite en el que se tiene que unir. O sea, básicamente va a encontrar acá su primer hogar. Así que vamos a hablar con la maga para que nos transforme en un ogro para que podamos entrar a la Ciudadela. Si siente un cosquilleo extraño significa que la ilusión funciona. Transformación en ogro. Bien, Carlana, solo compórtate como a los ogros llenos entrar en la Ciudadela. Ok, vamos a... Si yo estoy como un ogro y ellos son como los esclavos. Dice, no uses palabras difíciles. De hecho, no digas una sola palabra. Solo sonríe y saluda con la mano. Más sacrificios. Ir al horno de tierra y saludar a Gorgoth. Mostrarle lo que tienes. Sigue avanzando. Veamos qué podemos descubrir sobre el ritual. Acá está la ciudad de los ogros. El continente perdido de los ogros. Aquel que no vimos en Draenor es este. ¿Qué tenemos aquí? Todos los sacrificios que creíamos perdidos. Ok. Ah. Bueno, tengo que usar. Acá nos enseña lo que hizo los comandos. Usa saludar. Hola. Llévalos atrás. Los sellaremos con las piedras de resguardo. Como hicimos con su líder. Es hora de completar el ritual en la cima de la Ciudadela. Cuando lo logremos, todos se arrodillarán ante nosotros. Dice, llega a la entrada de la Ciudadela. Usa bailar en el área de cocina. Bueno, eso es opcional. Pero está muy divertido. Es un honor. A ver. Acá está. Ah. Ok. Tenía que usar el bailar antes. Bueno. Capitana. No, no. ¿Cómo podemos romper los sellos? Siempre hay una forma, Henry. Acá está la capitana de esta expedición. Y dice que cómo vamos a romper los sellos. A ver. Vamos a estar acá. Allá por fin encontré a otro jugador. Otra señal de vida. Un druida. Así que lo vamos a ayudar. Otra cosa es que acá en la mochila. El jugador nuevo. Va a ver que dice. Has creído derecho para equipar este objeto. Y te lo señala. Ven. Y yo no tengo. No las tengo equipadas las manos. Entonces acá la voy a equipar. Dice. Presiona para ver tus objetos equipados. Pero ya acá nos dice el último objeto que hemos equipado. Vamos a completar esto. Vamos a completar acá. Y. ¿Qué nos estaría faltando? Ah. Desactivar las. Dice. Completa la mazmorra. Dark Mouth Citadel. Muy interesante. Que esta es una mini mazmorra. Va a ser la primera mini mazmorra. Que los jugadores van a tener que enfrentar. O sea. Esta mini mazmorra. Básicamente es para que la gente. Los nuevos jugadores. Aprendan ya. Cómo es el tema de la mazmorra. Cómo son las mazmorras en juego. Entonces me está diciendo. Haz clic aquí. Para acceder al buscador de calabozos. Voy a entrar ahí. Me dice que verifique mis roles. Puedo ir de PC. De tanque también. Me voy a poner todo. Me voy a poner healer. Y acá está. Ciudadela más oscuro. Acá dice. Contra el grupo. Vamos a ver si encuentro alguno. Si no. En todo caso. De que no encuentre ningún jugador. Yo puedo entrar solo. O sea. Lo ideal es que se haga de 5 personas. O de 4. O de 3. De 2. Pero también se puede hacer solo. Pero obviamente. Para un jugador nuevo. Siempre es bueno que lo haga con mucha gente. Para que este aprenda también un poco. Está buscando acá. Ok. No sé cómo voy a hacer con esto. Porque supuestamente debería dejarme entrar solo también. Segundo día. Tercad día. Cuarto día. No. A ver. Una eternidad más tarde. No. Hola. Tres días después. Vamos a esperar. A ver qué pasa. Doce segundos después. Tres semanas después. Muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar. Y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno gente. Después de un largo largo rato. Por fin logramos entrar a la mazmorra. Acá vamos a entrar de tres DPS. En el tiempo que estuvimos esperando. Estuve charlando acá con la gente. La verdad. Muy buena onda. Por ejemplo. Este Nomito. Dónde está. Por ejemplo. Este Nomito. Su madre trabaja en Blizzard. Entonces. Estuvimos charlando ahí. De un montón de cosas. La verdad. Muy muy divertido. Esta es la mazmorra final. Que tenemos acá. En esta zona. Es una mini mazmorra. Mejor dicho. Entramos los tres como DPS. Y entra los NPC. Como tanque. Y como healer. Entonces. Básicamente. El interior. Es como una especie de gran magullador. Así que. Vamos a empezar acá. Es uno de los tenientes superiores de Gorgrod. ¿Podemos derrotarlo? No llegamos tan lejos para rendirnos. Carlana. Lidera ataque. Yo te seguiré. Ey. Pero se supone que vos sos el tanque capitán. Agarre. Bueno. Ahí está. Ahí está. Gorgrod. Y el dragón que quiere revivir. Monstruo insignificante. No detendrá hacia el ritual. No después de todo lo que hemos hecho. Y ahí está el dragón. Muerto viviente. Vamos a golpear esto. Vamos a traer un poco de justicia de la alianza. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. No. Está completando el ritual. Dice. No pasa nada. Creo que lo detuvimos. No amigo. Se logró revivir. Tonto ogro. Todo me ha dado tu poder. No se rinda. No podemos ganar. Este dragón cuando ataca tiene los mismos sonidos del brim de escarcha de Warcast 3. Así que en una de esas si un jugador llega de Warcast 3 se va a encontrar familiarizado con el mismo mundo. Contraste algún error. Nuestre jefe. No. Lo derrotamos. Los ogros y su dragón han sido derrotados. Y la tormenta ha culminado. Terminó la tormenta. Carlana. Ven a verme cuando quieras irte de la ciudadela. Debemos buscar en modo de volver a ventormenta. Yay. Dice. El nomito. Ok. Les dije que voy a subir el video en una sobra al canal. Después sé cómo se llama el diario de Carlana. El diario de Carlana sigue. Dice. Ok. Ya estoy suscrito. La verdad. Muy buena esta gente. O sea. Son muy amigables. Ok. Ya la misión final. Una vez que hemos acabado con las amenazas de los ogros. Nos piden que ya vayamos a ventormenta. Excelente trabajo Carlana. Sube un grifo y vuela a ventormenta. Te alcanzaré más tarde. Ok. Vamos a volar en esto. Ok. Acá está la capitana Garrick. Dice. Ah. Es bueno volver a ventormenta. Vamos a completar acá. Bienvenido a ventormenta. Y acá te da la primera misión para que vos avances. Dice. Explora la ciudad junto al Indy a tu antojo. Yo informaré al Rey Brin. Te avisaré cuando tengamos la próxima misión. Por ejemplo. Acá fíjese que los NPCs. Lo que les comenté en el otro video. Te miran ahora. Cuando vos te mueves. Dice. Habla con Darlene Stock. Para aprender a montar. Entonces vamos a hablar acá con Darlene Stock. Para el aprendiz de jinete. Nos sale 9 de oro. Y tenemos 4 de oro. En la isla salimos con 4 de oro. Así que agéndense esto. Al nivel 10. Al nivel 10. Ya se puede andar en montura. Después al nivel 17 tenemos el otro. Ya puedes aprender a usar monturas terrestres rápidas. O sea al nivel 17. Sería la próxima actualización. El experto jinete al nivel 25. Que se pueden usar voladoras. Entonces las monturas voladoras. A partir de ahora se pueden usar. A partir del nivel 25. Monturas voladoras de mayor velocidad. Al nivel 27. Maestro jinete al nivel 30. Sobre todo a la velocidad. Y bueno. Al 30. Bueno. Lo que vimos recién. Los precios de oro. No sé si serán estos los precios finales. Pero supongamos que sí. Entonces yo ya aprendí eso. Y vamos a completar acá. Ok. Acá nos va metiendo un poquito. Para que nosotros aprendamos cuál es nuestra especialización. Entonces vamos a entrar acá. Y esto gente. Esto quiero que lo vean bien. Porque todo este salón de entrenamiento. Ha sido todo actualizado. Fíjense que acá estaban los vendedores de cataclismo. Esos vendedores no están más. Y ahora se ha actualizado todo esto. Fíjense. Fíjense la actualización que ha tenido. Ben Tormenta. Ojo. No estamos hablando de Arati. Ni de otro lado. Es Ben Tormenta. Al menos esta pequeña parte. Se ha actualizado. Fíjense lo hermoso que puede quedar el mundo. Cuando Blizzard lo actualice totalmente. Fíjense. Fíjense la iluminación. Es algo que se nota que es algo nuevo. Eso está bastante, bastante bueno. Entonces por ejemplo acá tenemos a Patrice Lancaster. Instructural de sacerdotes. Tenemos a Esulán. Instructor de paladines. Tenemos al instructor de sacerdotes. De guerreros. De cazadores. De mascotas. Ben Fíjense que está todo lleno de detalles por acá. Muy parecido a la sede de clase. De los cazadores. Vamos a ver por acá arriba. Está el monje. Están los estandartes. Acá hay cuadros de Antonidas. De Dalaran. Está Azul. La instructor de portal. Indructor de mago. Fíjense. Muy pero muy lindo. Es como si hubiera venido un pedacito de cada sede de clase. Lo hubieran traído acá. Fíjense. Está súper súper lindo. Ojalá que con el tiempo vayan modernizando toda la tormenta. Así. Llenándola de cuadros. De cosas así. Y cambiando los antiguos modelos. Fíjense. Acá tenemos el instructor de brujos. Lapantrus. Corazón vacío. Introductor de brujos. Tenemos acá. Utilidades de brujo. Acá tenemos una instructora del portal. Tenemos un infernal. Esto creo que es nuevo. No lo he visto antes. Una estatua de infernal. Acá tenemos la parte de. Los pícaros. Ok. Y llegamos al castillo de evento de tormenta. Para la que ahora sí creo que va a ser ya la última misión. Pero igual está bastante bien. Porque es como que al jugador lo van metiéndolo en el contexto en el que estamos. Le van enseñando a la ciudad. Entonces está bastante bien. Gracias por tu informe capitana. Veo que tenemos un nuevo recluta. Bienvenido Carlana. El jugador nuevo que llega acá a WoW. Que completa lo que nosotros completamos recién. Creo que está obligado a hacer Battle for Acero para levear hasta Shadowlands. Y después creo que sí puede elegir en qué zona levear. Pero también los jugadores nosotros como veteranos. O sea podemos elegir qué zona queremos levear. Nosotros podemos hablar con Chromie. Nos va al nivel 10 creo que es. Sí creo que. No sé si al 1 o al 10. Hablamos con Chromie. Y ella nos lleva a Terayende. A Raja Norte. A Cataclismo. A donde queramos. Para levear desde el 10 hasta el 50. Esa fue un poquito la extensa. Extensa zona de leveo. Que parece que es corta. Pero en realidad es bastante larga. O sea. Pero como les digo. Está bastante bien para la gente nueva. Los sumerge en el mundo de Acero. En sus criaturas. En tu facción. Te va enseñando cosas básicas. La verdad me parece bastante, bastante bien. Coméntenme qué les ha parecido. Si les gustaría mejorar algo más. Porque si ustedes creen que hay algo que se puede mejorar. Yo puedo enviar por acá algún reporte. O algo para algún comentario. Sí. Así que nada. Muchas gracias. Y saludo a los compañeros que estuvieron conmigo. Ahí en la mazmorra. Al Nomito. Y al Humano Cazador. Nos estaremos viendo en la próxima. Probablemente el tercer capítulo sea. Si puedo hacer la nueva mazmorra que hay. O algo relacionado a bastión. Y a las 55 mil Haynes.